¡Ja, ja, ja, ja! ...ajustada. Pues... bastante cómodo, ¿no? después del primer juego, que fue donde... como que no salía como queríamos, ¿no? pensamos que íbamos a ganar el draft, pero ya el primer juego se complicó. Pero el segundo y el tercero, más cómodos. Correcto. Stinger, hola, ¿qué tal? Quería hacerte una pregunta. ¿Crees que influyó en el primer juego el hecho de que Infamous ya te vio jugar primero contra la escuadra brasilera y tú no haberlos visto jugar en el DPC? Puede ser, puede que ya se hayan esperado el pick de Tiny, ¿no? y se hayan preparado a un draft con eso y tenía como una estrategia porque es lo que sentimos, ¿no? Así que, sí, puede ser. Ok. Stinger, felicitaciones de nuevo para acotar ahí la pregunta de Tao. ¿Ese pick de Andain le sorprendió, digamos, por qué perdieron esa primer mapa? ¿Hay alguna conclusión? ¿Fue el pick de Andain o fue un poco de ustedes que no pudieron jugar su juego como querían? El pick de Andain lo esperábamos pero porque lo juegan bastante su posición 5 lo juega solo que en el juego no salieron las cosas como queríamos se acumularon varias cosas pequeños detalles como que, no sé, el courier de Tito que se murió cuando la línea ya la habíamos ganado y ya luego de ahí algunos ganamos o sea, fue la suma de varias cosas pequeñas pero desde el draft sentíamos que podíamos ganar el juego. Y cuéntame, o cuéntanos a la gente este nuevo roster que tienes ¿cómo se formó? Bueno, ya lo conté, creo, varias veces pero bueno, acá también lo puedo decir pues, yo ya conocí a Mago desde hace mucho antes incluso ya había jugado con él un tiempo y pues, cuando se salen los integrantes ¿no? de Viscos porque ya habíamos terminado como el contrato si solo... claro, todos se desarman pues, ¿no? cuando no tienen un contrato o sea, tienen la posibilidad de hacerlo si quieren optar por algo algo distinto y ya eso fue lo que pasó, ¿no? se fue Whisper, se fue Chris y ya yo vi a Mago y dije ok, voy a jugar con Mago si quiero jugar con él, ¿no? y ya eso se hizo y de ahí a Tortis no había jugado con él antes pero más o menos viendo los juegos de Thunder en el TI pues, como que vi que, puta es vos, ¿no? entonces también él venía al paquete el paquete completo Paquete completo, así ¿alguna votación? una preguntita más eh... no, realmente solamente quería saber si... o sea, lo que ya te pregunté si se sintió alguna desventaja o no o sea, de tu parte ¿te sentiste con algo de desventaja? mmm... no creo que... ah, no hubo problemas pero sí son problemas ya internos así que, digamos la PCS la habían formateado a Mago y tenía unos problemas de baja al comienzo por eso es que hicimos una pausa muy larga pero de ahí, no la desventaja por haber jugado antes, ¿no? ok porque igual es como... hay muchas... hay muchas maneras de jugar el Dota, ¿no? y también... no sé, varias aperturas me imagino que también estás viendo bueno, el resto de partidas de lo que van a ser tus rivales aquí en la región ¿cómo has visto el resto de equipos? hasta el momento pues... EG está fuerte y Infinity también me parece que están jugando bien están fuertes también listo correcto yo nada más no agregaría añadiría nada más más bien muchas gracias por tu tiempo ustedes si es que quieren algo Stinger palabras para el público que está espectando todos sus fans este... de igual forma sus hinchas en este caso que quieras dedicar eh... nada, gracias a todos, ¿no? por hacer posible esto ahora... muy contento y supongo que todos también, ¿no? por lo que se viene que es la... aquí en Lima y nada, disfruten del juego nada, saludos para todos y gracias por... apoyarnos, ¿no? al... al equipo y al... y al movimiento, ¿no? a la escena muchas gracias Stinger muchas gracias por tu tiempo muchas gracias y también felicitaciones por tu serie y nada, muchas gracias nos despedimos y nos vemos en una siguiente oportunidad ok gracias suerte suerte gracias gracias